La presidenta de la Cámara de Representantes estadounidense, Nancy Pelosi, llegó este martes a Taiwán tras semanas de especulación sobre su posible visita. Pekín, que considera a Taiwán como parte de su territorio, calificó el viaje de gran provocación política. El Ministerio de Defensa chino amenazó con operaciones militares específicas para contrarrestar la visita. En una declaración publicada tras su llegada a la isla autónoma, Pelosi reiteró el firme compromiso de Estados Unidos hacia la democracia de Taiwán. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos no hizo declaraciones al llegar a Taiwán, pero sí se expresó en Twitter. Nuestra visita a Taiwán escribió honra al compromiso inquebrantable de Estados Unidos en su apoyo a la vibrante democracia de Taiwán. Nuestras reuniones con los líderes de Taiwán reafirman nuestro apoyo a nuestro socio y a la promoción de nuestros intereses compartidos, incluyendo los avances en una región indo-pacífica libre y abierta. Conectamos esta hora con Adrián Fonsillas en Pekín. Con más información, Adrián, Nancy Pelosi ha hecho caso omiso a las amenazas de China y a los consejos del propio gobierno estadounidense. ¿Ha habido reacciones del gobierno de Xi? Bueno, primero merece la pena resaltar que a estas horas de la noche ya hay editoriales en las webs sobre el viaje de Pelosi. Por cierto, algunos son feroces incluso para los estándares chinos. Y esa aceleridad no es frecuente en la prensa china, lo que nos habla de la relevancia del asunto. También ha sido publicado de inmediato un comunicado del Ministerio Exteriores que acusa a Pelosi de connivencia con los independentistas taiwaneses y Estados Unidos de romper los acuerdos de 1979 que solo contemplan visitas no oficiales a Taiwán y no parece que esa condición pueda atribuirse a la presidenta de la Cámara de Representantes. También subraya que Taiwán es el asunto más importante y sensible en las relaciones entre China y Estados Unidos. Y eso es cierto, pero no tendría que ser así. Es decir, ambos países que pugnan por la hegemonía mundial van a tener roces en muchos asuntos. Eso es inevitable, pero Taiwán no debería ser uno de ellos. La única razón por la que lo es es porque Estados Unidos sabe que es el tema que más le duele a China y parece decidido a meterle el dedo en el ojo siempre que pueda. Así es, China reiteró la respuesta con medidas contundentes y la legisladora demócrata ponía un pie allí en la isla. ¿Qué podemos esperar ahora? ¿Un ataque militar a Taiwán, por ejemplo? Bueno, yo descartaría la invasión a Taiwán porque llevamos anunciándola como inminente casi medio siglo. Lo que sí que ha hecho China ha sido prohibir la importación de productos alimentarios a un centenar de empresas taiwanesas, pero está claro que con eso no le basta para salvar la cara. China ha prometido esta semana varias veces, además, que habrá una respuesta militar. Ha hecho que el ejército no se quedará con los brazos cruzados. Y eso es lo que precisamente se espera, porque lo contrario sería entendido como una rendición, no solo por el mundo, sino, peor para el gobierno aún, por su pueblo. Así que tendrá que afinar mucho para que esa respuesta sea lo suficientemente contundente como para subrayar su enfado, pero sin provocar un conflicto serio con la primera potencia militar del mundo, que sería algo suicida. Por ahora sabemos que desde esta noche han empezado unas maniobras militares masivas en el estrecho, pero más allá de las medidas inmediatas, creo que es importante esperar también a las posteriores, tanto con Taipei como con Washington, para medir el enojo que le ha causado a Pekín esta visita. Claro que sí, Adrián. Muchos analistas dicen que la visita empeorará las ya deterioradas, muy deterioradas relaciones entre las dos principales potencias mundiales, Estados Unidos y China. ¿Qué efectos traerá entonces esto? Cuéntanos. Bueno, el efecto más claro es que subraya aún más la tendencia. Aquí ya hemos contado muchas veces que la hostilidad forma parte de la nueva normalidad y que no va a cambiar. Pero aun asumiendo ese cuadro tan sombrío, lo que vemos hoy es que aún hay margen para empeorarlo. Esta crisis llega menos de una semana después de que hablaran por teléfono Xi y Biden y que ambos calificaran esa charla de profunda y sincera. Esas charlas antes al menos servían para calmar las aguas unas semanas, ahora ya ni eso. Y otro efecto que me temo que va a tener esto es un aspecto del que se habla poco, pero que es muy importante en la geopolítica y es la química entre los líderes. Yo temo que la confianza entre Xi y Biden haya quedado ya irremediablemente arruinada con este viaje de Pelosi. Y eso es importante. Si recordamos en tiempos de Trump, por ejemplo, incluso en lo más crudo de la guerra comercial y de la guerra tecnológica, pues parecía que Xi y Trump tenían química. Trump le invitaba a Mar-a-Lago, decía que era su amigo y eso daba cierta esperanza. Bueno, pues yo creo que ahora ya no podemos agarrarnos ni siquiera a eso. Muchísimas gracias, Adrián Fonsilla, por este análisis desde Pekín. Gracias a vosotros. Un abrazo. Seguimos hablando de este tema porque la pugna por Taiwán no es solo un asunto diplomático, Paco. Así es, Silvia. También lo es económico y es que Taiwán es líder global en producción de microchips, un producto clave en la electrónica e industria automotriz y que además hoy en día escasea. En esta pequeña isla se produce el 20% de la oferta mundial y más del 90% de los chips más complejos. No es de extrañar que Estados Unidos quiera evitar su anexión a China. Sin embargo, la visita de la congresista demócrata ha puesto a temblar a los mercados estadounidenses y chinos. Los inversores temen una escalada en las tensiones entre ambas potencias.